Ya lo dice el refrán, cuentas claras mantienen relaciones duraderas y para que siempre haya una alianza perfecta entre amor y dinero, es bueno planificar las finanzas en pareja. Nuestro experto César Perello nos da las claves para que tú y tu pareja siempre salgan ganando. Hola, bienvenidos a este momento en que vamos a tratar de dar luz a sus finanzas. A propósito de la fecha, esta noche vamos a hablar de finanzas personales en pareja. Un tema muy difícil, pero un tema que todos, al menos lo que tenemos parejas, necesitamos conversar. Hablemos de finanzas en pareja. Nuestra relación de pareja siempre, oiga bien, siempre será afectada por la manera en que manejemos nuestras finanzas. Dependiendo de si yo soy el que le gusta gastar o a ella le gusta gastar, a mí me gusta ahorrar, a ella le gusta ahorrar. Dependiendo de todo eso y como manejemos el dinero que nos ingresa, la comunicación que haya entre todos, la apertura para poder hablar de esto, dependiendo de eso, es muy posible o no muy posible, es casi seguro que vaya por ese mismo rumbo nuestra relación. Este es un tema bastante interesante. Mucha gente dice, ok, pero si somos casados, si estamos juntos, si nos queremos y nos amamos, ¿por qué tenemos que tener cuentas separadas? Y bueno, la realidad es que no importa si están separadas o juntas. Lo importante, señores, es tener el compromiso cada quien, aportar cada quien, y una vez se tengan los planes realizados, oiga bien, cuando usted realice sus planes financieros, yo pongo tanto, tú pones tanto, ¿verdad? Eso hay que cumplirlo. Tenga sus cuentas separadas, obtengan las juntas. Pero, oiga bien, de nuevo, lo repito porque es importante, tiene que cumplir el compromiso. Bueno, esa es una percepción que tiene mucha gente. Vivimos en una sociedad machista, eso sí, el hombre está comprobado que gana más que la mujer promedio por una misma posición. Eso está comprobado. Ahora, no necesariamente. Hoy día vivimos en una sociedad donde la mujer tiene tanta libertad, no solo de producir dinero, sino de gastar dinero. Y ahí entonces viene la cosa. Ahora, una cosa es cierta. Yo soy de la vieja guardia. Yo pienso que el hombre, por caballerosidad, siempre debe pagar. Una dama no debería pagar. Claro, todo tiene sus pros y sus contras, y todo tiene su límite, ¿verdad? Interesante este tema. Mire, hay que recordar que las parejas, la familia, son una empresa. Una empresa que produce, ¿qué produce? Produce muchachitos, ¿verdad? Pero al final hay una meta. Al final ya usted va a pasar, van a pasar los años, esos niños van a ser un producto feliz, van a estar por su vida por allá, los 20, 25, 30 se van a ir y a usted le toca jubilarse. Como pareja, es importante que busquen los medios de establecer las inversiones necesarias para esa jubilación. Claro, tenemos los fondos de pensiones, pero a esos fondos de pensiones que tenemos en los trabajos hay que ayudarlos. ¿Por qué no van a ser suficientes? Entonces, usted tiene que pensar en cómo jubilarse. Y mire, y ahí van a empezar desde temprano, como pareja, desde temprano, empiecen a determinar cuáles son las inversiones. Ok, vamos a invertir en bienes raíces, vamos a invertir en la bolsa de valores, vamos a invertir en un negocio, cualquiera que sea. Pero su jubilación, además de los fondos de pensiones que son buenos, ¿verdad? Tiene que ponerle algo más. Y eso tienen que hacerlo en pareja. Porque recuerde que como empresa, tarde o temprano llegará el momento en que los ingresos no van a ser los mismos. En conclusión, como pareja debemos manejar nuestras finanzas personales bien abiertos, con mucha transparencia, hay que hacer un presupuesto, hay que de alguna manera buscar la forma de jubilarse. Pero algo que no podemos olvidar es que como pareja debemos evitar el sobreendeudamiento. Eso aniquila las relaciones, eso mata a las parejas. El sobreendeudamiento en las parejas es mortal. Así que eviten presupuesto, que tenga diversión, ¿verdad? Financiamiento, perdón, jubilación y también evitar el sobreendeudamiento. Recuerden que para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de la cuenta pereyo-bajocésar en Instagram. Y continúen con Noche de Luz. ¡Suscríbete! 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 de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.